Resumen de noticias. Lideran a Carlos Romero, el juez le otorgó detención domiciliaria para el ex ministro de gobierno con una fianza de 350 mil bolivianos, mientras lo investigan por el caso Buelín. Orden de aprehensión para Erlan Solís, según la policía fue citado dos veces a declarar y no se presentó. Es investigado por contratos de seguro y alimentación en su gestión como presidente de YPFB. Aprueban 200 millones de dólares del IDH. La Asamblea Legislativa sancionó la ley que permitirá desembolsar recursos a municipios y universidades. El dinero es exigido para atender la pandemia. Desde mañana encapsulan la paz. La medida que será de sábado a lunes intenta detener el avance de contagios en la sede de gobierno y el alto. El transporte será suspendido totalmente. El ministerio definirá la pensión escolar. Para este viernes ha convocado a una conferencia de prensa a las 8 y 30 de la mañana. A inicio de semana adelantó que hoy se conocerá el porcentaje. Será un fin de semana largo. El feriado del 21 de junio será trasladado al lunes. El año nuevo Aymar Amazónico ha sido diferido por el Ministerio de Trabajo. Lunes no habrá actividades ni públicas ni privadas. Resumen de noticias.